Hola, hola, bienvenidos. Hoy voy a utilizar uno de los productos que más consumimos en mi lindo Ecuador, la coliflor. Por eso me he animado a hacer un arroz de coliflor con camarones, para que todos los comensales digan, mmm, delicioso. ¿Te animas? Seguramente les pasa lo que a mí me ocurre en casa y es que dicen, el coliflor no me gusta, pero si supieran todos los beneficios de este gran vegetal, reduce el nivel y el riesgo de cáncer de mama en las mujeres y en el aparato reproductivo, tanto en hombres como en nosotras. Así que bueno, súper sencillo, necesitamos una coliflor, mostaza, miel, queso parmesano, mi súper aceite de girasol, amaranto, sal rosada, leche de coco, los camarones y eso es todo. Así que manos a la obra. Ok, eso es súper sencillo, eso sí, a las que son medias machonas como yo, tienen que tener mucho cuidado con el cuchillo. Primero debemos de quitarle la base. Ahora cada chef tiene su técnica. Yo no soy chef, obviamente, así que vamos a partirlo de la manera tradicional. Por acá, vamos a quitarle. Siempre es bueno tener uno de estos recipientes para botar toda la basura, los desperdicios. Ya estamos con el coliflor y lo importante es, como su nombre lo indica, arroz de coliflor. Vamos a picarlo en forma tan chiquita que nos permita tener un verdadero arroz de coliflor. Los tallos, sacarlos. La coliflor tiene millón fibra y mucha agua. Entonces, para las personas que hacen ejercicio o simplemente las que se les complica un poco la función del sistema digestivo, queda realmente perfecta. Como ustedes se dan cuenta, yo estoy picando tanto, tanto, para que la coliflor tenga la textura de un grano de arroz y así poder suprimir de nuestras vidas el arroz. Esto lo vamos a poner en un pocillo. Y listo el arroz de coliflor. Listo, ya tenemos acá, para hacer el arroz como tal, vamos a echarle un chorrito de aceite de grano de azúcar y le echamos la coliflor. Sal pimentamos, sal rosada. Y ahora lo que quiero hacer es una mezcla entre la miel, la mostaza, el parmesano. Se hace como una masa. Ahora, la ventaja de hacer este arroz de coliflor es que le puedes anexar cualquier tipo de aliño, por así decirlo, o de aderezo. Y ahora lo que no puede faltar es el ajo. Está muy bueno. Lo volvemos. Estoy asombrada de ajo, estoy asombrada. Ahora vamos con los camarones que le darán el toque especial a mi arroz de coliflor. Esto es súper sencillo. La idea es que podamos cocinar cualquier día de la semana y que no nos compliquemos. Salamos, le ponemos un poquito de mostaza. Y vamos a ponerle ajo. Una vez que tengamos estos tres ingredientes, ¿saben qué? No hay nada mejor como las manos. Por eso siempre manos limpias. Devolvemos. Siempre es importante tener esta ayuda en la cocina. Ahora sí, cojo mi súper aliado. ¿Se han dado cuenta que en la cocina no tiene que tener súper aliados? Vamos y metemos los camarones. A la cuenta de tres, dos, uno. Que venga el humo. El camarón es súper rápido. ¿Cómo sabemos que ya está? Cuando se pone coloradito. Por eso dicen que cuando uno se va a la playa, ¡uy, estás camarón! Porque uno está bien rojito. A esto le vamos a echar un cuarto de taza de leche de coco. Menos un cuarto. Ahí. Se ve... ¡Mmm! Acá está... ¡Mmm! Y ahí, en este punto, que está un poco cremoso, le vamos a echar nuestro arroz de coliflor. Y mi plato ya está listo para... ¡Mmm! Y para servir también. Bueno, vamos a echar acá. A mí me encanta trabajar con tazas medidoras. Y también me encanta sentir la proteína. Entonces, más camarón. Y one, two, and three. A la cuenta de tres. Uno, dos. ¡Wala! ¡Qué bonito! Lindo, 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 lindo. Bueno, vamos a ponerle quesito parmesano, así. Amaranto. Que es un súper alimento. Y para darle el toque de color y de sabor, la hierbita. ¿Les gustó la receta? Aquí la tenemos. Súper rápida, súper sencilla. Y si quieren saber cuánto necesitamos de cada ingrediente, no duden en darle click al link que está abajo. Y por supuesto, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Conmigo será hasta la próxima. Y que todos digan en su casa, ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Chao! Hola, aquí soy yo otra vez para comentarte algo muy importante. Las rutinas no tienen por qué ser aburridas. Mucho menos cuando están enfocadas en tu cuidado y la belleza. Descubre una nueva forma de pensar en ti. Una forma súper sencilla y descomplicada, como me encanta. Regálate tiempo, dale valor a tu cuerpo y siéntete bien con tu imagen. Primer paso. Tan simple como el agua. Así llueva o haga sol. Inicia tus días después de una buena noche de sueño tomando un vaso con agua. Esto no solo ayudará a tu piel, sino a todo tu organismo. Paso 2. Limpieza natural. Muchas mujeres inician su día limpiando su cara con algún tipo de crema. O es maquillante. Sin embargo, si esto lo hiciste antes de dormir, no es necesario volver a hacerlo en la mañana. Lo mejor es que te hagas un enjuague con agua tibia. Así evitarás la resequedad y el incremento de producción de aceite en tu cara. Paso 3. Exfoliación de tu piel. La piel es el órgano más grande de tu cuerpo. Eso ya lo sabías. Y para tener la piel terza y suave, necesitas un poco de ayuda. El jabón Dove Exfoliación remueve delicadamente la piel, opaca y sin vida, promoviendo la hidratación natural. Paso 4. Disfruta de tu cabello. No hay nada que refleje más vida y te dé tanta seguridad como tu cabello. Por lo que cuidarlo debe ser parte de tu rutina de belleza. Este es mi mejor aliado. Con el shampoo Nutrición Oluemicelar tendrás un cabello suave, ligero y revitalizado y brillante. La frecuencia con la que lo laves dependerá totalmente de tus necesidades. Y si requieres usarlo todos los días, lo podrás hacer con tranquilidad.